bueno bienvenidos aquí de vuelta vamos a jugar agua igual y quítico que toqueta que te quede ver esta vez no vamos a jugar el modo historia que ya lo terminé es un juego bastante bueno estaba muy divertido y voy a seguir jugándolo porque todavía tengo millones de cosas para jugar pero en esta vez si vamos a esperar el pack de variedad o variety pack en el que vamos a jugar diferentes tipos de juegos que incluye y que se incluyen dentro del mismo ahora vamos a usar tu equipo con sus especiales talentos para matar la pelota en el aire no dejes que caiga el suelo como progresa las condiciones del campo puede cambiar y puede tener ciertos efectos en la pelota mantente concentrado en mantener el balón en el aire y intenta no distraerte o estés jugando más que más de un jugador solamente golpea la pelota cuando es del mismo color que el jugador trabajan en conjunto para mantener la pelota en el aire pero está esta vez vamos a jugarlo de solos hay todavía es que solamente un jugador no sé cuál me conviene más el jimmy vamos a jugar con jimmy ahí el jimmy o sí y más o pensé que todo es mucho más complicado lo que pensé es que iba a tener no sé que iba a ser más lento y luego y se iba complicada cada vez más vamos a ver qué podemos hacer a ver eso va a tener que seguir la pelota ya como que no vamos arriba vamos arriba a dejar de seguir que de ir al lado contrario y 1 2 3 5 6 7 8 9 y nada o no me distrajo el tiempo o sea el viento de ese que había wow una última vez ahí pues si no es el entorno aburrido tuc 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 11 12 13 14 15 15 no 12 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 15 16 16 16 17 17 18 19 20 21 21 21 22 21 22 22 22 23 23 23 24 26 26 26 palabra en las diferentes o que hay un rayo y 10 e tal es sí 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 lo más favorable de que toque el soccer o cualquier juego relacionado con el mismo webs dios y as 3 ah ah ok no no se acorda algo cuando era joven que tocaba la pelota y se mojaba mientras jugábamos la pelota se ponía re dura y había que pasearla en un viaje 2 o como se hacía tipo un cartón la pelota se podría se podría pero no si jugamos con lo que había agarramos bols y le pegaban cintas de siglos los otros no no para ok desaparece pensé que si caía una tipo ya moriría o algo así no quiso de más tarde que no cambie el tiempo de la nada porque eso sería muy bajón no 93 no te mal teca ahora vamos a poder barro vamos para high five a que trata esto Se viene entre el equipo, se hace el tiempo de voleibol, tiene que hacer apretar el balón. Ah, pero creo que este es entre varios y... ¿no? De 1 a 4. Vamos a ver. ¿Cómo se juega ahora? Ok, CPU. Ah, ok. La competencia, pimba. Esta va a ser muy fácil, no parece que sea muy competente la CPU. ¿Qué? ¿Quién va? ¿No hay eso? Ah, que si se mantiene cierto... Ah, como que si la... ¿What? Ok, cambio de personaje. Se mantiene cierto tiempo y luego la deja girar, como que... ¡No! Es como la patata caliente, pero tiene un efecto especial si te aprovechas el efecto. No sé. ¡Oh! Apareí. Ay, le pegué. ¿Por rinde qué? ¿Y qué hago con eso? Ah, bien. Nada. Bien. El ser warrior me ayudó bastante. Empuja la pelota rápido. Y... Y... Vamos. No. No, 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 no. No, no existe eso. Yo qué sé, iba a saber. No. Ay. Me distraje un segundo y ya. Ven, va. No. Ni se te ocurra. Esto al revés. Tipo, el que tiene más bandera. No, el que tiene más bandera acá, negro. Por ese lado. No, no. Yes. En tu cara. Nice. Nice. ¿Cuál es el pv? Sí. Como que ofrece resistencia, es resistencia, pero no sé. Es básicamente bolivar. ¿Qué nombre tenía este juego? No era bolivar. Era tipo... Aplaudir. Pelota aplaudir o algo así. Clap ball. Algo así. Clap ball. Lo tendrías a aplaudir pelota. Pimba. 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 ¿Qué? Yes. ¡Oh! ¡Oh! Eso me sorprendió. ¿Vale? ¡Hey! Viciar completo. Bueno, ahora le toca a Friendless Battle. Batalla sin amigos, básicamente. Vamos a primar a probar con Wario. Eh, creo que en Wario yo lo había jugado, por lo menos solo. Oh, y son batallas contra... ¡Auch! Contra los otros personajes. Si te lo suena a barra vida, y tenés que ir derrotándolos. ¡Pimba! 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 No, adiós. 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 Adiós, adiós. Adiós, bicho. Adiós. Adiós. ¡Pimba! Está bueno porque... Justamente... Para... Como Wario me parece que tal vez sea el mejor. De todos. Porque Wario no solamente... Es rápido y ágil, se mueve para todos lados, sino que... Tiene... Un golpe bastante fuerte. ¡Pimba! Adiós. Oh, por Dios, está lloviendo ahora qué pasa. ¡Pimba! 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 Dios, Penny. Lo siento, pero adiós. 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 Ah, una de las cosas que se... Tal vez en otra, tal vez no. ¡Ahí va! Eso de que cuando aparecen de color diferente es que son, entre comillas, jefes o personajes por lo menos más fuertes. ¿Qué es una de las más esto? ¡No! ¡Pimba! 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 Es una forma que eso no pega, solamente molesta nada. ¡Pimba! Penny. Haciendo un personaje dura. ¡Pimba! 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 me sacó bastante vida venga 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 y no adiós hay que quitar ahora puede ser llegando a 29 a 129 había llegado a chance vamos a probar con otro personaje y un crítico tal vez según el pro un kart de una onda tipo shooter con wario le da una onda de no sé por esta forma nada pero en una onda diferente escribar es más complicado google es el puro y peor y también como que el spawn de enemigos es diferente la vez pero la vida ven y adiós de luz y usuario adiós pero un pollo no ya tengo un color del gato y porra es el split los pits que han nombres ok en la dice ah 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 yes 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 no no vení para acá voy a no me acuerdo cómo se llama 5 volts 5 volts adiós 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 es es se complicó este 59 igual bastante bien o sea que como que tiene como tiene movilidad tipo a otros se les complica o complica pegar igual va dije eso y ya trabajando la vida como es es ahora es está pegado para todos lados creo vamos para arriba y para abajo adiós uuuh esto te pego ahora con 5 volts tengo que terminar con todos pero algunos pegan más fuerte y otros no hay speed por ejemplo uuy siempre penny no 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 tenía chance no tenía chance no tenía chance también no tenía chance